La sentencia de la Corte Constitucional que da paso a las reformas electorales en las que se incluyen los nuevos métodos para asignación de asambleístas, tiene inconforme a la oposición. Para Luis Villasís, dirigente del MPD, solicitarán la ampliación y aclaración del fallo. Asegura que la resolución no tiene sustento jurídico, ya que primero se tuvo que analizar las excusas y recusaciones planteadas en contra de los jueces constitucionales. Que se aclare lo referente a la suspensión de medidas cautelares. Si eso no se resolvía, estaba pendiente esa decisión como tal y no podían tomar ninguna decisión con un tema pendiente. No descartan ir a instancias internacionales. Las perspectivas de que esto pueda ser tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque con estas normas inconstitucionales no puede llevarse adelante un proceso electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerce una justicia residual, no es una justicia que usted puede ir por todo tema. Para Gabriel Rivera, asambleísta del oficialismo, las reglas están dadas y será la ciudadanía quien al final con su voto decida quién gana en las elecciones de febrero del próximo año. Con esa convicción del fair play, como se dice en el fútbol, el juego limpio, que sea el pueblo ecuatoriano finalmente el que disponga, el que decida quiénes son sus gobernantes. El Código de la Democracia obliga a utilizar el método de Jhon para asambleístas nacionales y el de Jhon para los provinciales. Me parece que es democrático el hecho de que venga acá el que tenga más votos. De un método que le quita el derecho, no a las minorías, sino a la mayoría de ecuatorianos, que son los pueblos del Ecuador, a tener una representación. Así, con nuevas normas se viene un proceso electoral en el que se elegirá presidente, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Fanilara, Ecuador TV, su televisión pública. Gracias.